Buenos días a todos, cómo están abiguitos, hoy vamos a hacer un vídeo rapidito para sembrar citronela, ahí está, aquí donde vivimos hay un, estamos infestados de moscos y la citronela pues se dice que es repelente natural para moscos, entonces compré aproximadamente 100 semillas porque quiero plantar y poner citronela en toda la casa, así es, quiero ponerla desde el techo hasta la planta baja y desde la entrada de la casa hasta el patio, ok, también se dice que la citronela pues es muy buena para, pues para cocinar, para, para el tecito, tiene un aroma, un aroma muy, este, pues fresco, aromático, como a limón más o menos, entonces lo que vamos a hacer es sembrar, sembrar las semillas, aquí lo que hice es, son unos toppers sencillitos, en la parte de abajo antes de poner el sustrato pongo un tantito de agua, me está gustando poner el agua, eh, abajo, eh, para, pues evitar, evitar, este, cómo se dice, pues, híjole, se me fue el nombre aquí en español, pero mold, eh, madres, pues, infección, pues, eh, eh, a la madre, que no se me fue la palabra, se me, se me, se me, aquí se me vaneció mi cerebro, el caso es que pongo agua abajo y después pongo el sustrato y ya cuando pongo las semillas, nomás aquí con mi fiel amigo, atomizador, una, este, pues ahí una pasadita de agua, este es, eh, ahorita lo que estoy usando aquí es puro coco, eh, puro polvo de coco, nada de tierra negra, nada de hummus, nada de nada, como estamos poniendo las semillas, vamos a, bueno, que quiero probar, pues, con un sustrato que, 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 que funciona, que es el coco, entonces aquí lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, hoyito, un orificio, así tal cual, y vamos a agarrar, pues, que les parece, unas, tres semillas, o lo que puedo hacer, es poner, es poner tres, hoyitos, tres hoyitos, para poner tres semillas, e ir probando, así tal cual, como si fuera, una bola de boliche, vamos a hacer tres, acá, tres hoyitos, las semillas son muy chiquitas, así que, pues, ese hoyito, el hoyo que puedes hacer, no tiene que ser muy grande, ok, vamos a, colocarlas, no es porque las quiero, aquí en la, en la báscula, no es porque las quiero pesar, solo es porque las quiero separar, ahí está, creo que ya salieron, tres, me faltan, tres más, a ver, tratar con semillas, no es fácil, porque, ah, ahí está, ya se me cayó, no es fácil, porque, pues, son chiquitas, creo que lo que me falta es un, pues, unas pinzitas, como para trabajar con ellas, acá, en esta otra bolsa de semillas, tengo otras también chiquitas, entonces, puede ser buena idea eso, trabajar con, con pinzas, muy bien, aquí tenemos las tres semillas, en realidad son, son siete en total, las que, las que sacaron, las que salieron, bien, entonces, voy a agarrar una por una, y van, van para adentro, una por una, entonces, estamos poniendo tres, 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 en cada, hoyito, estamos bien, incluso pudiera, pudiéramos poner hasta dos, dos, creo que vamos a hacer eso, eh, creo que voy a probar con dos en cada hoyo, vamos a ponerlas a prueba, estas semillas, quería hacer pruebas con una, con una en cada, pues, orificio, por decirle así, ay, hijo de su máquina, no, 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 se me salieron, se me salieron, híjole, se me están saliendo todas las semillas, ok, ay, santo Dios, bueno, ahí va la cosa, si, no, 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 es que trabajar con semillas chiquitas, no, es tarea, fácil, bueno, ahí estamos, muy bien, que en realidad yo compré cien, y no se me parece que son cien, semillas, bueno, ahí van dos, en cada, en cada, están tan chiquitas que a la madre, parece que se me desvanecen en los dedos, en los dedos, ahí va, esta citronela, vamos a poner una cuanta, y acá vamos a poner, no sé, mira, ya está, le puse tres, en, por solo, por, por no querer regresar las semillas a la bolsita, ya terminé hasta poniéndole tres, en uno que otro orificio, listo, en, en, en las instrucciones de esta semilla, pues, te pide ponerlas, eh, como a dos centímetros abajo del sustrato, pero, o sea, lo que podemos hacer es, así cerrar un poquito los orificios, sin, sin presionar, así nomás, gentil, sutil, relajaditos, todos, que la fiesta esté, esté bien, ahí estamos, muy bien, y listo, ya nomás agarramos este, el atomizador, la, sa, 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 yacusa, yacusa, así, que esté, esté mojadito, chingón, como hace ruido esta madre, pero bueno, ahí va, no queremos empaparlo, no queremos hacer aquí un pantano, solo, para que esté mojadito, ahí está, y lo vamos a dejar, aquí germinar, sin mucho tema, bien se puede poner abajo en la luz, se puede poner, pero, todavía no ha germinado, esto, entonces, acá mi sustrato tiene, no sé qué friagados tiene, esto no sé qué es, voy a tener que pasar a la composta, pero, eh, tiene unas cositas blancas medio raras, igual es parte de, eh, lo vamos a dejar, igual ya hasta son vitaminas, pero, ahí está, estos son, los dos toppers, de citronela, y, pues bueno, ahí voy a ir compartiendo, este, voy a ir compartiendo, cómo nos va, la citronela, reitero, es muy bueno para, para controlar la plaga de, de mosquitos, si vives en zonas, pues muy húmedas, eh, muy, pues sí, pues muy húmedas, prácticamente, prácticamente, acá, ahorita que estoy en Sinaloa, eh, pues es muy, muy húmedo, vamos a llenar de citronela por toda la casa, y si me alcanza con las semillas, pues repartir a vecinos, y, eh, y, pues al que lo necesita, así de sencillo, se plantan las semillas de citronela.